¿Qué onda loco? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? A ver, acá está... Uy, ¿a dónde van a las pols? A ver, vení... Acá está con un truidito de Podboard Benchu, vamos a ver qué onda acá... A ver si no me expulsaron a la mierda, porque a veces nos quedan expulsando... Pobre una actividad, pero no importa, vamos a entrar de vez en cuando... BayWii... Se fue, se fue, se fue, se unió, se fue, se unió... Aló... Hola, 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 va a acabar, no sé qué mierda, no entiendo nada... Y además que yo te hice el que hablan... Pero no sé por qué, bueno... Cuestión, tenemos que seguir haciendo un par de misiones estas para ayudar al clan... A un clan que, bueno, no es de mi país, pero bueno, no entiendo nada tampoco los idiomas en qué hablan... Pero vamos a ir a la reducción volcánica, dice, vamos a tener que ir... A la zona peligrosa, la roca volcánica, ahora sí, es lo que quedó deudado de la última vez... Y se va a hacer bastante largo... Pero bueno, allá vamos capos... A ver, vamos a recoger en la tienda algo que va a haber por acá... Uy, mirá... Chorro de tinta, épico, este no lo tenemos, boludo... Ese es uno de los nuevos que no tengo... ¡Ay, no lo tengo! Y bueno, y los legendarios tampoco, etcétera, etcétera, estaría bueno comprarlo... Pero no puedo porque no tengo esas pichangas de ahí arriba, cuesta mucho... ¡Cuestan demasiado! Entonces mirá, 70 ese traje... Uy, estaba buení... Estaba bonardo ese... Cielo anulado especial, mirá la... Epa... Epa, 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 epa... Bueno, hay bastante cosas ricas que no nos podemos comprar porque están caras... Pero bueno, en fin... Vamos a movernos entonces, vamos, vamos, vamos... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué le pasa? Vamos acá... No, es cierto que con ponerme acá ya me voy a ir a la mierda... Acá, zona peligrosa, vamos a la zona peligrosa, a roca fundida... Vamos a caer una roca fundida, a ver si podemos conseguir algo, papi... Vamos a ver si podemos conseguir algunas misiones, algo que podamos hacer, ¿no? Si se hace muy larguencio el video va a quedar en dos partes y si no, bueno... Obviamente va a ser largo porque acá... Esto no es... Esto no coca, papi... A ver... Vamos a sacar esto... Pimba... Pimba... Y pimba... Tranqui palanqui sale la banda... Perfecto... A las unidades enemigas que están cerca... A ver, vamos a movernos, vamos a ir correteando por aquí... Sí, acá y acá y a ver... Es que si estoy muy lejos... A ver... A ver... Bomba de rayeo... Le cayó, le cayó a ese, le cayó el rayo... Perfecto... A ver, a ver, a ver... Es que no sé dónde estarán las cosas, obviamente tiene que estar por acá... Obviamente tiene que estar por aquí... Supuestamente hay cosas para hacer acá... Que no... Pero bueno, ya nos vamos a dar cuenta... Espere muchachos... Júntense todo bien... Ahora, 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 ahora... Ahora, ahora, ahora... Los queman 3, 2, 1, se quema uno... Listo... Se cagaron quemando... Lola... Lola, tapu... A ver... Por las costas supuestamente y zonas... Para como recolectar algo del agua... No sé qué onda, bro... Pero bueno, vamos a movernos en este evento... En este evento volcánico... Otra vez nos deparan enfrentarnos acá... En roca volcánica... A todos los gilipollancios que se aparecen, ¿no? A ver qué hay por acá... A ver... A ver... A ver qué... A ver qué... Uy, uy, uy... ¿Dónde va, boludo? La roca volcánica y todo eso... No sé si... Obviamente debería haber caído acá también... Algo... Algo... Las libélulas de fuego... Etcétera, etcétera... Uy, uy, uy... Se una cagada... Porque nos quema por todos lados... Ay, uy, uy... Cuidado con este... A estos bombitos hay que... Ah, claro... A estos bombitos hay que ganarle también... Este... Este... Déjamelo a mí, déjamelo a mí... Uy, este es un peligro... Si no lo matamos lo puede hacer... Caquita pero mal... Hay que cagarle con toda la... La furia empieza por ahí... Y encima... Hay que... Hay que... Hay que amarentarlo con de todo, ¿eh? O sea, por ejemplo... Si no lo matamos aquí... Mmm, mmm... De menos... Ahí está... Hay que paralizar otra vez... Mátenlo, por favor... Que se activa la habilidad... Estamos de remontrita... Ay... Lo empujó el boludo... Justo cuando me iba a paralizar... Listo... Le ganamos... Perfecto... Hace un problema... Porque saca muchísimo daño... Porque es una bestia grande... Pero bueno... Y si vos corre... Acá me está muy ganando... No podemos... No podemos... A ver... Bien... Esto lo me viene también... Esa está ganada... Ah... Está todo controlado... Hay que matar al último glacial... Listo... Listo... Perfecto... Papu... Yo no estoy encontrando nada por ahora... Supuestamente que había cosas acá... Que hay que... Que recolectar de esta... Ahora me voy a fijar en el mapa... A ver... Podrá que estar en mi mapa... Y yo no les confiaba... Nunca haberlo... No parece... A ver... Ah... Si, si... No... No dije nada... Eeeeee... 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 No se ve una miércoles... Si hay signos de preguntas... Pero eso son signos de preguntas básicos... A ver... Se supone que tenía que haber algo acá... La puta que los paría... Parece que no... Parece que no... Parece que las rocas fugías solamente... Parece... Aparentemente... Se supone que también... Debería haber acá... Algo... Algo santurreño... Para agarrar... Pero bueno... De última... Vamos haciendo un par de combates por acá... Combate por acá... Vamos... La onda era visitar... La roca volcánica... Para ver qué... Bueno... Vamos a tratar... Uy... La puta madre... Rata asquerosa... No importa... Le voy a ganar... Le voy a ganar... A ver... De última... Si yo a ver que no hay nada... Eh... Corta los 15... Y en el otro... Vamos a buscar... En las otras ciudades... En las otras... Ubicaciones... Vamos a ver... Esto acá... Vamos a buscar... Porque si no vamos a buscar... La nada misma... En esta zona... Y medio que no va... Medio que nada... Lo explico... Ok... Bueno... Esto acá va... Vamos a por ese... Vamos a ir a protegerlo... Que te la van a dar... 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 Boludo... Ahí está... Listo... Perfecto... Neoplicación de la cusa... Perfecto... Totalmente... Controleado... A ver... Vamos a tirar esta... Por favor... Algo Rogelio... Gracias por nada mismo... Capo... A ver... Gracias por nada... Nada misma... Y loco... Está lleno de hormigas... Voladora de mierda... Que salieron por la... Tormenta... Ay... Se quita las hormigas... A ver... Vamos a recolectar acá... Andamos papo a hacer la mierda ese... Que aunque no creo que puedas... Así tal vez... No sé... Bien... Cofre... Por lo menos agarramos un cofre especial... Eso es bueno... A ver... Bien... Eso no sirve... Bang, bang, bang... Por lo menos... Ey... Viste... Yo sabía que iba a perder... Volviendo a... Volviendo a... Volviendo a... Se fue... Deleteado... Para su casa... A ver... Perfecto... Bomba por ese... Bien... Bomba por ese... Perfecto... Totalmente controlado la cosa... Aparentemente... Tenía que haber algo acá... Salvo que... Ah... Puede ser que el clan... Ya haya completado las misiones de eso... No sé que ahora por acá... A ver... Se supone que debería haber algo... Pero no estoy encontrando nada... Supuestamente estaba en la costa... A ver si puedo ir por acá... Eh... Así sí que puedo venir acá... Evento... A ver... A ver... Porque ya veo que... Eh... Roca fundida dentro de la corrupción... Es el residuo volcánico en todo el mundo bot... Y ha dejado... Crates de la costa... De que se... Ajá... Te enfrentará el cambio tecnológico... A ver... Derrota las manadas del Bambi salvaje... Encuentra vidrio volcánico... En los crates del mundo bot... Daño en los botes enemigos... El llamado campo del incendio... Con llamaradas... De campo... Ajá... Hacer que los enemigos hagan daño... Ah... Roca fund... Ah... Captura lucierna... Es rara en gran desierto... Y más reseco... Claro... Nos cabió... Porque acá... Claro... Que es lo que teníamos que hacer... Era hacer que nos sigan... Venir acá... En roca fundida... Y hacer que nos persigan... Ah... Vos te hiciste el víbor otra vez... Vamos a pelear... La venganza... Esta es la venganza... Esta va a ser nuestra venganza... O nos hurran... O nos vengamos... Una o dos... A ver... Esto se va a paralizar un segundo acá... A ver si te la podemos dar con esto... Y... A ver si te la podemos dar con esto... Agos te voy a poner por acá... Porque si... Bien... Bomba por ese culo... Perfecto... A ver... Que puedo teleportar un poco... Papu... Dale... Dale... ¿Ves que la esquiva al hijo de puta... Boludo... Persia no... Persia no... Cuidado... Dale masa... Dale masa... Un tiro que le ves... Es muy rápido... Esquiva las balas al forro... Esquiva las fucking balas... Igual... Por lo que veo no tienen... No, lo que pasa... El otro día no se que pasó... Pero no tienen... Igual... Está bastante catinga... Bastante catinudo... Listo, le ganamos La venganza, papá La venganza al bicho de las buras Perfecto Perfecto, bro Entonces aparentemente vamos a tener que volver Me voy a tener que ir de acá Porque no voy a hacer la misión de que me dañaran los enemigos de la zona Me voy a ir de acá, sí Por lo menos le gané el bicho de las buras de mierda a este Pero, ¿por qué me voy? Porque las misiones principales Voy a estar perdiendo tiempo, ¿eh? Están en mundo bot Tengo que recortar todo el mundo bot Por ejemplo, en la costa ceniza, etcétera, etcétera Igualmente están por todo el mundo bot Me voy a mover Ahora sí me voy a la miércoles A ver Acá La última vez están por esta zona Esta zona es totalmente peligrosa también Es recontravergatario Porque tiene muchas tropas a nivel alto Así que vamos a necesitar de nuestro séquito Sí o sí Sí o sí, papá A ver Bien, ahí están los gilipolloneses a nivel 21 Bastante dura la cosa Pero hay que venir acá a tratar de buscar las rocas fundidas, etcétera, etcétera Ah, ya ves, la libelura esa es mía Vamos a darme la papu Perfecto Atrapada Acá donde podemos hacernos bastante loot De bastante lat A ver Bang, bang, bang ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Se distrajo un boludo Ese va a perder ¿Para qué te va a enfrentar ahí campeón? Si no le tenés chance, boludo Bueno, sí le ganó de pedo De pedo el pedo Hay varios que fueron derrotados me parece Bueno, ahí vienen A ver si puedo agarrar esta chatarra Bien, papu No hace negar Ah, encarame lo de ese Encárame lo de ese campeón Así, más libelulas por acá A este hay que ganarle también Vamos, agárrenlo A la mana de este hay que ganarle para sumar puntos Hay que ganarle para sumar puntos Uy, ¿hasta dónde va a tirar la piedra? A la concha, tu madre Este déjamelo a mí Allá va Allá había unas libelulas Allá abajo había unas libelulas Bien Por suerte nos pudimos Nos pudimos hacer la venganza Contra el bicho de las dunas Al menos, ¿no? Nos llamamos un cofre Un cofre común O épico, creo No sé O raro A ver, ¿cuánto es? No me pregunto Un jugador tiene que terminar el cofre Cuidado, como las bombitas estas Que se explotan No hacen caca Bien, bien Bien, bien No se van a explotar Uy, casi explota el bombita nuestro Y si explotan no saca energía No saca energía de reparto Papu A ver Y yo no sé por qué No, pero acá había unas libelulas Ey, no me da que se van a libel Ey, acá había unas libelulas recién La puta que te parió Allá hay una cosa volcánica, mirá Allá hay aire volcánico ¿Por dónde bajo acá? ¿Por dónde puedo bajar? No puedo bajar ahí Tengo que bajar hasta allá abajo A ver, porque ya veo que me voy muy lejos Allá, allá, allá Acá puedo bajar Maten al buruito este Más, matenlo, no Venzánlo Ganenlo, derrotenlo Más bien, hijos No los maten A ver Maten el tan mal A ver, venimos por acá Este se me jodió Perfecto Opa Mirá lo que lo encontramos Lo que nos dio Esencia del lanzador Perfecto Es la esencia nada más No es que nos vieron Agárrenlo ustedes a ese pelé Vamos A ese también A la pelé de vos Quienes una paja Vamos Perfecto Te vas a rotar seguro Porque es un patricio Ah, no A ti que no me A ver Perfecto Otra ficha más Para nosotros Necesitamos encontrar Más liberuras Loco Por favor No usan a mí Quiero encontrar Más liberuras de fuego Estoy sintiendo Una ropa extraña Bueno, a ver Vámonos Vámonos por acá La llora ha quemado A ver, a ver, a ver Hay un cofre Lo quiero Ahí me la llevo toda Qué boludo Por distra, cabrón A ver A ver, a ver La putísima madre Acá hay otra cosa ¿Qué es esto? Era chatarra Era solo chatarra ¡Qué cargoso que sos! ¡Qué cargoso que sos! ¡Hijo de puta! A ver Qué hace mierda Por cargoso de mierda ¡Qué cargoso que sos! ¡Papu! Encima que ha arrancado un monte Que nos hicimos para un lado Que no tendríamos que ir Ya viste 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 Que me va a tener Chirimoya Chirimoya A ver Bien, matenlo ¿Cómo te cometo Ese chispazo, papá? A cerrar la iglesia A ver, ¿dónde está la puta madre? Maten a la luchita Esta apestosa ¿Por dónde puedo subir acá, güey? ¿Por dónde carajos puedo subir? Este es re molesto Salí acá Cargoso ¡Qué cargoso, boludo! ¡Qué cargoso que son! Encima me tengo que pelear con los dos ¡Qué cargoso campeón! ¡Qué cargoso campeón, boludo! Son una banda encima Lo van a hacer mierda, pero mal Van a hacer mierda, pero mal Esto acá A ver si lo puedo ganar Es que nos van a hackear Este es un hacker, boludo Bien, perfecto En una que nos hackeen Está la happy Bien, 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 bien Ganado ahí ¿Nos quedaron drop? Sí, nos quedaron Nos quedaron Tenemos chance de ganar A ver, vamos a saltar acá a Gracial Aquí el boludo le agarro con esto Todavía ya se ripea La bombita solo le agarra todo A ver Este es re molesto Checa Kinga, boludo A ver si lo puedo eliminar Va a venir para este lado Lo agarro con esto Vamos a cazarlo, papu Dale velocidad ¡Dani, boludo! Ahí está Se le complicó ahí a... Al músico Se le da complicado al músico A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Dale, locos Está con... Ese que curas es una... Es re molesto, boludo Soy re molesto, champion Soy re molesto, champion Bang Listo, perfecto, perfecto Perfecto, top Che, que olor que hay La puta madre Que nos falló Uy, casi me daba en la esencia, boludo Cancelar Cancelar, perfecto Bueno, luego Queda por acá esta parte Esta partecita ¿Por qué? Porque va a quedar en dos partes Esto ahora acá Y esta otra más Sí, porque si no se hace muy largo Los vídeos Y tienen que tener chance De verlo Porque estos son juegos largos Entonces pueden ver esta parte Y si quieren ver la otra La van a poder ver Parte 1 y parte 2 Seguimos looteando Tenemos más chance De sobrevivir todavía Así que bueno Nos vemos en la segunda parte Buscando roca volcánica Y esas cosas Esas cosillas Cosirijillas No, ya me quedas De una próxima video ¡Gracias!